¿Cómo es tu nombre? Carlos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, voy a consultar. ¿Vimos en la dualidad? Sí. Espere, espere, espere. Chicas, ¿cómo le va? Yo estoy dando un curso. Gracias. Y Carlos está hablando. ¿Vimos en la dualidad? Sí. Vivimos en una situación de repente de estrés, de situaciones difíciles o buenas. ¿Cómo se logra el objetivo de mantener un centro permanentemente día a día, digamos? Porque tener situaciones que vienen de afuera, sea el marketing, sea situaciones externas, una persona que ataca, no lo que sea. ¿Cómo uno logra poder deshacer esa forma de pensar para no sentirse mal en ese sentido? Bien, excelente. Mi método, lo primero que hago cuando siento el estrés, me pregunto, ¿qué estoy pensando para que suceda ese estrés? Dame un ejemplo. El último conflicto que viviste. A ver. El último hoy. Bueno, por ejemplo, una persona que no me quiere que me ataca permanentemente para que yo reaccione. ¿Por dónde te ataca? A través de alguien. ¿Dónde en el trabajo? Sin problema, en oficina. No la vamos a nombrar, no está acá tampoco. Entonces, viene una persona y te dice, ¿sabés que me engano? Fulano dice tal cosa a vos, quiere tal cosa a vos, te quiere pegar cuestiones de repente. ¿Te quiere pegar? Sí, de afuera. Ok. Como uno reacciona, como uno deja de separar una situación. Sí, bien. Primer paso, ¿fuiste a hablar con él? No me interesa. Sí te interesa. No me interesa ir a hablar con él, a eso me refiero. Pero, perá, el primer paso es ir a preguntarle por qué piensa así de vos. ¿Y si el paso de él es reaccionar? Si él reacciona y te pega una piña, ¿qué es lo más lógico que hagas? ¡Defenderte! Y después preguntar, y sí, pero, chico, lógica pura. Y después vas a hacer todo el trabajo de conciencia de para qué vos estás creando esa situación. Y vos vas a decir, pero es el otro. Pero, ¿qué hay de vos en juego en que el otro piense mal de vos? Eso es lo que se tienen que preguntar desde el paradigma de la responsabilidad es ¿para qué me estoy creando a esta persona? Sí, me entiendo. ¿Estás muy contento con tu trabajo? Feliz. ¿Sí? Todo lo más, 100%. Pero son cuestiones que de repente uno tiene que ver la forma o una meditación o un sistema que uno pueda... ¿Cómo con una meditación vas a impedir que un tipo te pegue? No, no me refiero en ese sentido. Ok, pará. Ahora la pregunta es... Vos me decís que estás... Esperen, esperen. Esperen que estoy intentando responder una pregunta. Seguime. Vos estás feliz en el trabajo, ¿sí? 100%. Pero te generás este conflicto en el trabajo. Sí. Entonces, A. Es mentira que estás feliz en el trabajo y se quiere ir del trabajo. B. Se siente bien en el trabajo, pero la culpa de estar satisfecho y pleno genera un conflicto. Probablemente. B. ¿Cuál es la culpa? Si de repente no me podés ver bien, probablemente. Vos no te podés ver... No, vos. La persona. No, 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 no. Salimos del otro. Salimos del otro. Salimos del otro. Estoy en el mejor trabajo de mi vida, ¿sí? Sí. ¿Y de qué me siento culpable? Que me tengo que crear un conflicto en el mejor lugar de mi vida. Ok. Ahí. Ahí va. Ahí va. Por ejemplo, ¿sí? Me compro el auto de mis sueños y a las dos semanas me lo roban. Vos vas a decir, son los ladrones. Yo me voy a preguntar, ¿para qué me creé unos ladrones después de comprarme el auto de mis sueños? Empiezo a buscar y digo, claro, no siento que me lo merezca o me siento culpable de tenerlo. Nosotros no vemos con los ojos, vemos con nuestras creencias, ¿sí? Y creamos el mundo tras las creencias. Ustedes van a decir, ah, nos volvimos todos locos. Significa que si a mí alguien me roba, yo me estoy creando la experiencia de robo, sí, 100%. Si alguien me quiere pegar, me estoy creando la experiencia de que alguien me quiere pegar, sí, 100%. Acá también en el recreo tienen la oportunidad de irse la mitad, ¿sí? Porque es durísimo, es durísimo para el ego, asumir que todas las cosas externas son una creación de mi mente inconsciente. Es durísimo. Es el primer principio del mentalismo. Es el primer principio del mentalismo, sí. Es el principio de la génesis, todo parte de nuestra mente. Pero para nuestro ego es terrible aceptar que la enfermedad es mi responsabilidad, aceptar que la persona que me grita es mi responsabilidad, aceptar que el que me quiere pegar es mi responsabilidad, aceptar que el que me roba me quiere pegar. Entonces me tengo que preguntar, ah, ¿por qué no me siento suficiente? ¿De qué me siento culpable? ¿O qué estoy pensando yo sobre mí que tiene que venir un hermano a querer pegarme? ¿Me explico? Y ahí la mente se parte. Pero en el momento que se parte la mente y me hago responsable absolutamente de todo, la alegría está a un paso. ¿Por qué si no yo soy una víctima de este degenerado que te quiere pegar? Claro, es una cuestión de consulta, ¿verdad? Para yo poder dividir la situación. Nada más que una consulta. La única pregunta que yo me haría es, ¿qué estoy pensando para crearme esta situación de conflicto? Ok. Muy bueno, gracias. ¿Soy muy claro? Nadie se anima. O nadie se anima, no. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Estás? Acá. Estoy demasiado claro de decir, vos, ustedes que son las expertas. ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? María Luisa. Hola, María Luisa. Pablo. Es lo siguiente. Estoy tratando hace años de volver al gimnasio. Sí. ¿Está lejos? No, tengo un edificio, un gimnasio. No, no. Tengo mi gimnasio a disposición. ¿Y cuál es el conflicto? No puedo ir. Fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. No me amo, definitivamente. No me amo porque no me encuentran muchos aspectos de mi vida. ¿Qué vas a ganar si vas al gimnasio? Quiero tener un cuerpo divino. Ok. Sí. ¿Cuál es el problema de tener un cuerpo divino? El gimnasio. No, no. Espere, espere, espere. La fuerza de la voluntad. No, descarta eso. Descarta eso. Permitiré abrir el mapa, ¿sí? Sí. Si yo logro ese cuerpo, ¿cuál es el peligro que corro? Ah, es que todos los hombres me saltan. Y si todos los hombres me saltan, y yo digo que sí porque estoy esperando que me salten, ¿qué soy? Me divorcio. Me divorcio. Me convierto en una puta y me divorcio. Son creencias. Cuando no pueden lograr algo, nunca es falta de voluntad. Nadie nació sin energía. Pero hay creencias y tu mente inconsciente lo único que quiere es proteger lo que vos considerás sagrado. Para vos más sagrado tu matrimonio y no ser una torranta que tener ese cuerpo. Entonces lo que vos tenés que hacer es no dejar el gimnasio ni dejar el matrimonio, sino comprender la creencia y poder cambiar tu diálogo interno. Porque vos podés cambiar tu diálogo interno y empezar a decirte, si tengo un cuerpo perfecto, hermoso, no por eso me voy a convertir en una torranta. No por eso me voy a separar de mi marido. Entonces ahí tu inconsciente deja de protegerte y de repente un día te levantás y vas al gimnasio. Y al otro día vas al gimnasio. Y al otro día vas al gimnasio. ¿Qué pasó? Cambiaste tu mentalidad. Pero mientras está la creencia inconsciente de que si logro eso me va a pasar un montón de cosas malas, nunca vas a tener energía o siempre va a haber una excusa para no ir. Un placer. ¿Cómo es tu nombre? Diana. Bienvenido. Es súper linda toda la teoría. Pero como yo también vine al gimnasio y tengo un cuerpazo, ¿verdad? ¿Vos querés decir al gimnasio tener un cuerpazo? ¿Cuál es el peligro de tener un cuerpazo? ¿Pero cómo te das cuenta cuáles son tus creencias? Fácil. Siempre tu mente inconsciente está impidiendo que vivas un peligro. Siempre. ¿El peligro es real? No. El peligro está basado en tus creencias. Las mujeres que tienen un cuerpazo les pasa esto. Son consideradas esto. O alguien en mi familia que tenía un cuerpazo vivió esto. Entonces están esas creencias instaladas en tu mente, que no las ves, hasta que haces el acto de verlas. Y tu inconsciente hace todo lo posible para que vos no llegues al gimnasio. ¿Cuántas mujeres yo conozco que empiezan la dieta y cuando llegan al peso que quieren, rebotan y en un mes tienen el peso que tenían? ¿Por qué? Porque es seguro tener esos kilos. Pero, las curvas son peligrosas. Son peligrosas. ¿Por qué? Los hombres buscan a las mujeres con más curvas y vivimos en una sociedad machista durante miles de años. Entonces, las curvas generaron un programa de que puedo ser abusada, de que solamente me quieren por mi cuerpo. Entonces, si no desinstalo esas creencias, probablemente tu cuerpo nunca te dé el cuerpo que querés tener. Gracias por ver el video.